Bueno, tu objetivo, ¿eh? Ya tienes las tres etapas en las grandes vueltas. Es a lo que venimos. Ha sido un día duro para el equipo. Y me gusta poder devolverles el esfuerzo con esta victoria. Ha sido un buen día. Cuéntanos cómo ha sido este final. Y en el final, que ha estado difícil, era difícil cogerles. Hemos tenido que usar a todo el equipo, así como el resto de equipos de sprinters, todos los corredores que estuviesen disponibles. No ha sido fácil, ha sido 300 metros. Lo siento, lo siento por ellos porque lo han hecho muy bien, pero estoy muy contento de celebrar mi victoria. Bueno, por suerte, pues Gaviria ha saltado antes que yo. Y ha saltado a alguien de entre medias. Y bueno, no ha sido fácil porque ha sido un sprint bastante fuerte el del colombiano. Aunque, bueno, por suerte alguien se ha puesto detrás y él ha podido seguir, digamos, el rebufo. Gracias. 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 Gracias.